Muy bien, yo soy Maricarmen González Videgaray y este es otro video más de cómo utilizar Moodle como profesor o docente. Ahora vamos a ver algo muy, muy importante que es cómo hacer una copia de seguridad. Si ya llevas avance en tu curso, ya el curso tiene carnita, tiene contenido, pues una cosa muy importante que hay que hacer con cualquier tipo de archivo de cómputo es respaldarlo, hacer una copia de seguridad. Esto en Moodle es muy sencillo, te da la posibilidad de respaldar tu curso completo, pero además te da la ventaja, como vamos a ver en un siguiente video, que puedes tomar este video, este video, tomar este curso y llevarlo a cualquier otra parte, a cualquier otro Moodle sin ningún problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a esta sección que dice administración y vamos a donde dice copia de seguridad. Aquí en copia de seguridad nos pregunta varias cosas, nos pregunta que si incluye a los usuarios, realmente todavía no tenemos usuarios ni son importantes los usuarios, el curso apenas se está fabricando, entonces podemos desmarcar a los usuarios y eso sirve para que el curso sea pues menos pesado. Todo lo demás lo podemos dejar y simplemente le vamos a poner aquí siguiente, nos dice qué es lo que va a respaldar, general, recursos, actividades, etcétera. Siguiente, este es el nombre que le va a poner, copia de seguridad de Moodle, curso 231, investigación y termina poniéndole 20-20-05-13, que es la fecha, 18-44, que es la hora y la extensión. Entonces, lo vamos a dejar cómo está, si ustedes quisieran lo pueden cambiar, no tienen mayor caso, de hecho es bueno tener esos parámetros para guardar. Y le ponemos ejecutar copia de seguridad, rápidamente nos ejecuta la copia, el curso todavía no tiene demasiado contenido y le ponemos continuar. Ahora tenemos nuestro curso aquí guardado, se guardó el miércoles 13 de mayo de 2020 a las 18-44. Yo lo que les recomiendo es que este curso lo descarguen con esta opción que está aquí que dice descargar. ¿Por qué es importante? Para que ustedes tengan un respaldo fuera del ambiente de Moodle y que cualquier cosa que le suceda al servidor, al software, etcétera, ustedes estén protegidos. Entonces, además, esta copia que vamos a descargar y que ahorita va a quedar en la carpeta de descargas, es la misma copia que posteriormente vamos a subir a Moodle Cloud para que ustedes vean el proceso de restaurar un curso. Muchas gracias. Eso es todo.